¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien. Y bueno, en esta ocasión traemos algo para Tololoche, en esta ocasión de los Cardenales de Nuevo León, La Belleza de Cantina, ¿vale? Esta canción veo que a veces se les complica un poquito a los que tocan Tololoche porque lleva, pues, no lleva muchos tonos, pues, pero los tonos que lleva no están a veces acostumbrados a tocarlos, a veces nada más se acostumbran a tocar primera, segunda y tercera, y a veces se le batalla un poquito con este tipo de canciones, ¿vale? Así que bueno, les voy a explicar los tonos que lleva, bien, los acordes que lleva los tonos, empezamos, la canción se encuentra en un Fa, ¿vale? Empezamos en un Fa, la tercera cuerda, así, y aquí tenemos Fa, así, la tercera cuerda, pues, haciendo esta, la de Re, tenemos el Fa, aquí, ¿sí? Ok, lleva Fa, lleva La, ¿sí? en la segunda cuerda, el La aquí, o podemos darlo al aire también, la cuarta cuerda, ¿sí? También es La, lleva Si bemol también, en la misma segunda cuerda, ¿sí? Aquí Si bemol, ¿vale? O aquí también, ¿sí? en la cuarta cuerda, también es Si bemol, ¿vale? Y lleva, lleva Do, ¿sí? Primera cuerda, Do, ¿sí? Y aquí también podemos encontrar Do arriba de Fa, en la cuarta cuerda, ¿vale? Entonces, bueno, ya va de gustos como la van a querer bajar a ustedes, yo les voy a enseñar de una manera solamente, y bueno, vamos a empezar con la primera parte, también lleva un Sol, ¿sí? Lleva un Sol natural, que viene haciendo la segunda cuerda, ¿sí? Lleva un Sol natural, también lo lleva, ¿vale? Así que vamos con la música principal, y esta dice así, se lo voy a poner Bien, entramos en la música, empezamos con Fa, ¿vale? Fa, después se pasa La, ¿sí? Que en armonía vendría siendo La menor, ¿sí? Después mete Si bemol, y luego lo vale ¿sale? Así hacemos esta pasadita Si bemol, Si bemol, La, Sol, y Fa, ¿vale? Lo vemos en Fa Y otra vez igual Fa La Si bemol Do Bien, y ya empezamos con la letra, ¿sí? Dice igual, empezamos en Fa No te preocupes, mi amor Fa Es verdad, la voy a verla Es verdad que ya fue toda mi vida Si bemol ¿sale? Pero recuerda Nos quedamos en Si bemol también, porque la armonía, hagan de cuenta que la armonía Ahí en ese pedazo, hace Si bemol mayor, y después hace un Si bemol menor Entonces en el bajeo es lo mismo, damos el Si bemol, ¿sí? ¿sale? Entonces sería No te preocupes, mi amor Es verdad, la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Si bemol Pero recuerda también Que cuando Fa Otra vez Ti te encontré Lo me moría Ahí metemos el Sol, ¿vale? Hace como una Un deslice Fa sostenido, ¿sí? Y Sol ¿Vale? A causa de su partida Do No me prohíba salir Fa Tienes razón al sentirla Todos los celos del mundo Mi vida Si bemol Hoy solo para ocultar Ahí nos quedamos Que el que yo Fa Se terminó A sol Viendo de frente Así Viendo de frente ¿A quién fue? ¿Vale? Viendo de frente ¿A quién fue? La causa de mi desdichado Y otra vez la bajadita Sé que sigue tan hermosa Fa Sé que sigue tan preciosa ¿Sí? Tan graciosa Es la otra vez Pero solo su envoltura Si bemol Lo que lleva dentro El do Basura Ahí vamos Ahí recortamos Un si bemol El si bemol menor Ya no lo mete En armonía Simplemente se pasa a do ¿Sí? Lo que lleva dentro El basura Do Me dice que es una diosa Fa Una reina La gran cosa La Pero que sigue tan divina Si bemol Será siempre Una belleza Do De cantina ¿Vale? Ahí podemos darle Esa entradita ¿Vale? Es do Re Mi Fa ¿Vale? Do, re, mi, fa Así que bueno Se repite otra vez La música Fa Así bemol Do Igual No te preocupes Mi amor Se vuelve a repetir ¿Vale? La voy a ver El verdad Que ya fue Toda mi vida Si bemol Pero recuerda También Si bemol Menor Cuando aquí te encontré Fa Yo me moría De dolor Sol A pausa Tu partida A pausa A causa De tu partida Do ¿Vale? Y se vuelve a repetir Todo lo mismo Otra vez ¿Vale? La música final Es lo mismo Simplemente cuando Hay un final Que Que El final de esa canción Que hace ¿Vale? La acordeón Hace Aquí hacemos La misma bajadita ¿Vale? Y terminamos En Fa ¿Vale? Y bueno amigos Pues básicamente Esto en la canción Se repite En la misma secuencia Si se fijan Es una misma secuencia Nada más Donde recortamos El pedacito Del si bemol Menor Y El pedacito Donde se va a Sol ¿Vale? Son las únicas diferencias De ahí Pero Si se fijan Es la misma secuencia ¿Vale? Así que bueno Espero que Les haya servido El video Y les haya gustado Si les gustó Por favor Dejen el pulgar Pulgar arriba Que me ayuda muchísimo También compartan El video Para llegar a más gente Y bueno Comenten si quieren Más videos de estos Explicando más canciones ¿Vale? Así que bueno Ya nos veremos En un siguiente video Que estén muy bien Cuídense mucho Y hasta la próxima Chao